En estos momentos hemos hecho una firma de este convenio. Es un convenio de un proyecto que nace a nivel europeo, de la Federación Europea de Judo, en la cual la importancia radica en poder trasladar a las escuelas, a un profesorado, la formación en Judo para que la puedan trabajar los alumnos. Lo que hemos hecho en Torrent al final es confiar que este es un buen proyecto y Torrent tiene esa oportunidad para poder hacerlo. Torrent, el Ayuntamiento de Torrent y la Ciudad de Torrent apuesta por la disciplina del Judo como formación. No es casualidad que Torrent esté firmando día de hoy este convenio porque es un municipio que abastra una larga tradición en esta disciplina. Y prueba de ello es que hay varios campeones de España, incluso a otros niveles también personas que forman parte de la estructura organizativa de la Federación Española de Judo y de la Valenciana.